¿Qué es lo que se llama Patagonia Sur? Tenemos hoy día 26 grupos desparramados en todas las provincias, con una mayor componente ganadera. Fundamentalmente yo sigo a los agentes de proyecto para garantizar que los grupos funcionen de la mejor manera, que los productores cumplan los objetivos para los cuales se forman parte del programa y que el trabajo de los técnicos sea de excelencia y de calidad. Hemos hecho varias jornadas tranqueras abiertas, que es un espacio muy rico para que tanto los productores del grupo muestren lo que hacen como para que productores de la zona vean el fruto de su trabajo interno grupal. Y bueno, también hemos hecho algunos talleres más bien de capacitación, de transferencia a tecnología, donde viajan técnicos de otras experimentales de INTA a distintos territorios para abordar distintas temáticas, como hemos abordado en Gaiman todo lo que es pastoreo rotativo, como hemos abordado también en Esquel todo lo que es manejo de bosques. Esperamos, hoy tenemos acá en el Ministerio, en Buenos Aires, un taller de equipo con la coordinación de Extensión y Cambio Rural, donde analizamos tanto nuestro trabajo con nuestro socio estratégico, que es el INTA, por supuesto, y cómo nos ha ido con la planificación de este año y cómo encaramos la que viene. Así que estamos seguros, porque tenemos un buen equipo de conseguir un presupuesto que respalde nuestro trabajo, que lo fortalezca para el año que viene. Es un programa que viene dejando muchos frutos en el territorio, trabaja de manera transversal con todas las subsecretarías y direcciones del Ministerio y a su vez en el territorio con todos los organismos. Así que realmente con una satisfacción, convencido de que nuestro eje es la metodología de trabajo en grupo y que para cualquiera que es técnico, como es mi caso, hay todo un mundo para desarrollarse profesionalmente en lo que es la facilitación de los equipos de trabajo, más allá de la expertise y la excelencia técnica. Así que, la verdad, muy entusiasmado.